Hola, soy Elsie Morena Fajardo de la Comunidad de Estanzuelas y pertenecí a la Escuela Agroecológica de San Isidro Labrador del Paraíso, Chalatenango. Allí, en las capacitaciones que estuvimos, aprendí a hacer muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que se relaciona con los árboles frutales y hortalizas. Y también ahí aprendimos el manejo de aves de corral y de las avícolas. Como por ejemplo, hicimos el concentrado artesanal y el concentrado industrial. Tuvimos dos pruebas. Compré 100 pollos y de esos 100 pollos, aparté 25. Y esos 25 los mantuve con el concentrado orgánico. Y claro, me resultó que la carne del pollo orgánico era más sabrosa y tenía otro peso. La sopa sabe más sabrosa, el sabor, todo más bueno. Más sin embargo, el que crié con el concentrado industrial, me sabía una sopa bien grasosa y el concentrado más caro. Y todo me sabía mal porque el pollo se me moría también. Como fíjese que yo, por comer cosas así grasosas, me han encontrado muchas enfermedades. Por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, el hígado graso. Pero, más sin embargo, como a mí me gusta la crianza de aves de corral, entonces, con estas aves, yo lo que hago es cuidarlas con el concentrado artesanal para que no me enferme. Porque es muy buena calidad. Quiero decirles que la libra de carne de pollo artesanal me salió más barata que la libra de carne del pollo industrial. Se gasta más. Y miren, no tenemos buenos resultados. Con el pollo artesanal no utilizamos ningún químico. Todo lo hacemos de forma orgánica. Porque, por ejemplo, al agua nosotros siempre le poníamos microorganismos de montaña y cosas así siempre que son artesanales. No anduvimos poniéndole químicos. Porque acuérdense que el químico le hace daño para la salud del humano. El pollo que criamos con el concentrado industrial, le pusimos químico y se los enfermó más rápido. Porque como estaba lleno de gordura, se murió por la temperatura caliente y la mucha grasa que tenía. El pollo que criamos con concentrado industrial, de siete semanas me pesó seis libras y media. El pollo que crié con comida artesanal, ese me pesó de siete semanas y media, cuatro libras y media. Esta es una experiencia que tuve que se las quiero compartir para que ustedes también sigan esta práctica. Es una experiencia que viene de nuestros ancestrales para que nosotros continuemos con estas experiencias. De esta forma me despido de ustedes y espero que estas experiencias les sirvan mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!